¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Para que te mande a la caprima! ¡Qué bonito! ¡Gracias! 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 ¡Tiene un besito, Claudia! ¡Tiene un besito! ¡Dame un besito! ¡Gracias a ti y a Claudia! ¡Díganle! ¡Puévame el pelo! ¡Muy fea! ¡Puévame el pelo, amor! ¡Elli que lo estás tomando ella! ¡Gracias a ti y a toda el pelo! ¡Elli que lo sa!